Yo, Black Swass Gritando al vacío, buscando mi paz Corazón roto, más fuerte en cada compás La lluvia cae, lavo mi pesar Forjo mi destino, no me voy a fallar No me voy a fallar No me voy a fallar Garra de acero, mi mente despierta Luz en las sombras, aunque el cuerpo duela Evolución interna, llama, se quema En fin bien se llegó, se sientan la arena La amalgama perfecta El destino no quiebra Venimos con maletas La realidad es completa Soy más fuerte que ayer, no me pueden detener El acero en mi alma, nunca lo van a romper Cada herida es poder, cada golpe es aprender Renaciendo del suelo, listo para vencer No soy un héroe, ni tampoco un villano Soy una mezcla, el poder dentro mío me acecha Cuando él toma el control, todo se vuelve una guerra Pero en el caos encuentro mi propia fuerza Veneno en mi sangre, no me pueden tocar En las sombras me muevo, no me pueden encontrar Un monstruo dentro ruge, no tengo que soltar Controlando el caos, nadie puede frenar Me miran y tiemblan, saben que soy real Mi lengua apilada, corta el aire mortal El hambre me consume, lo voy a descontrolar Si en el verano en tu piel Como un fantasma, nadie me puede ver Busco la sombra que te va a envolver Soy menos Y tú vas a caer Estarás frente mío Te voy a tener que comer No soy tu enemigo Pero esto ni bien Corriendo por tus venas como fuego Todo lo que amas se vuelve mi juego No hay vuelta atrás, este es mi terreno En esta guerra, siempre soy el veneno El que viene del infierno Tranquilo Este es mi momento Yo, yo Las paz El caminante ¿Qué quieres hacer? Tranquilo Te divertirás mucho más conmigo Yo, yo, yo Ah, parásito Amédias es el lugar al cual sueño llevarte un día